Bienvenidos a mi canal de cocina MyGhostLand Soy Rebeca y aquí aprenderéis todas clases de recetas Si os gusta la cocina, este es vuestro canal Bienvenidos, hoy vamos a preparar, ahora que se están acercando ya las navidades unos polvorones de almendra unos de los dulces navideños que no nos pueden faltar en nuestra mesa de navidad os voy a decir lo que vamos a necesitar 125 gramos de almendra molida 500 gramos de azúcar 1 kg de harina 500 gramos de manteca de cerdo un poco de canela y ajonjoli si no os gusta la ajonjoli le podéis poner azúcar gras por encima, que no hay problema vamos a empezar con la receta comenzaremos tamizando la harina en un recipiente una vez toda bien tamizada, le añadiremos la almendra molida y lo mezclamos todo muy bien preparamos nuestra bandeja de horno con un papel de hornear y extenderemos por encima la mezcla que tenemos de almendra y harina y la hornearemos a 150 grados durante 30 minutos y es recomendable ir moviendo la mezcla de vez en cuando con una espátula para que no se nos queme la harina pasados los 30 minutos lo dejaremos enfriar una vez ya está completamente fría la harina la vamos a pasar en un bol y le añadiremos el azúcar y la manteca de cerdo y ya lo mezclaríamos todo muy bien con las manos después de mezclarlo un poco en el bol veremos que ya no podemos amasarlo ahí lo pondremos en una superficie limpia y lo iremos aplastando y amasando muy bien la masa hasta que coja consistencia ahora veremos que queda como un poco deshecha pero vamos amasando bien la trabajamos y veremos como nos queda ya la masa compacta después de amasarla muy bien la masa ya vemos que nos ha quedado compacta lo que vamos a hacer en la superficie que vamos a trabajar para hacerle la forma la vamos a enharinar un poco con harina para hacerle la forma si os gusta un poco lo que es el toque a canela ahora sería el momento de añadir a la masa un poquito de canela y mezclar antes de cortar la forma de los polverones ahora lo mezclamos un poco os recomiendo antes de extender la masa que la pongáis un poco compacta porque si no a la hora luego de hacer los polverones se nos pueden romper o quedar un poco desechos le pegáis unos buenos golpes trabajáis un poco y ver que queda compacta enharinamos la superficie donde vamos a trabajar ponemos la masa y la vamos estirando y que tenga un centímetro mínimo de grosor si lo queréis un poquito más ancho, más gorditos pues a la medida que os gusten un poco ahora lo que debemos de hacer es ir precalentando el horno a 200 grados vamos a darle la forma a los polvorones utilizando un vaso que no sea muy grande o un cortador que tengamos de galletas y le vamos dando la forma si nos sobra otra vez le daremos la forma a la masa y otra vez con el vaso la estiraremos una vez hecho todos quitaremos el restante de masa que nos quede y los que estén ya que estén bien los cogeremos y ya los iremos poniendo en nuestra bandeja de horno los iremos colocando una vez colocados le añadiremos el ajonjoli por encima ya he dicho antes que a quien no le guste el ajonjoli no le pone nada por encima y cuando estén dorados ya sacados del horno le pondrá el azúcar glass y los tendremos durante 20 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo el ajonjoli se une al gusto ya de cada uno si quiere más o menos pasados los 20 minutos así nos quedarían nuestros polvorones voy a hacer la siguiente tirada y le voy a hacer el poner azúcar glass por encima así veis también como nos quedaría antes de colocarlos en una bandeja dejamos que se enfríen un poco porque ahora están muy tiernos y a la hora de cogerlos se nos podrían romper ya tenemos la siguiente tanda y vamos a echarle el azúcar glass por encima uno lo hemos hecho a la ajonjoli y estos con azúcar glass así encubriremos la parte de arriba de los polvorones ya he sacado la última tanda ya que son 3 bandejas de horno y esta no le he añadido nada ni ajonjoli ni azúcar y así nos quedarían nuestros polvorones de almendra caseros toda una delicia muy fáciles de preparar si siguen los pasos y están deliciosos si os ha gustado la receta darle me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis recetas os lo agradezco muchísimo os mando un saludo y paséis unas felices navidades hasta la próxima receta hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto